La historia detrás de los nombres, el secreto por detrás de los países latinoamericanos. Bienvenidos a este video donde exploraremos los orígenes y significados detrás de los nombres de los países latinoamericanos. Desde la época de la colonización hasta la actualidad, cada uno de estos países ha adoptado un nombre que refleja su identidad, cultura y historia. En este video, desentrañaremos los secretos detrás de estos nombres y descubriremos la riqueza cultural que se esconde en ellos. 1. México, México, proviene de la palabra náhuatl, méxico, que significa, en el lugar de los mechicas. La historia detrás de este nombre es interesante, ya que los mechicas eran una de las civilizaciones indígenas más grandes y avanzadas de Mesoamérica, y su capital, Tenochtitlán, se convirtió en uno de los centros políticos y culturales más importantes de la región. 2. Colombia, Colombia, proviene de Cristóbal Colón, más conocido como Cristóbal Colón, el navegante italiano que lideró los primeros viajes de exploración europeos a América en el siglo XV. La historia detrás de este nombre es curiosa, ya que la región originalmente fue llamada, Virreinato de la Nueva Granada, pero después de la independencia, se le dio el nombre de Colombia en honor a Cristóbal Colón. 3. Perú, Perú, proviene de la palabra quechua, virú, que significa, río. La historia detrás de este nombre es interesante, ya que el río que recibió este nombre es el río que cruza la región y es conocido por ser una de las fuentes de vida y riqueza de la región. 4. Argentina, Argentina, proviene de la palabra latina, Argentem, que significa, plata. La historia detrás de este nombre es curiosa, ya que se le dio este nombre debido a la presencia de ricos yacimientos de plata en la región, que atrajeron a muchos aventureros y exploradores en busca de fortuna. 5. Brasil, Brasil, proviene de la palabra portuguesa, brasa, que significa, brasa, o, resina. La historia detrás de este nombre es interesante, ya que se le dio este nombre debido a la presencia abundante de un tipo de resina de color rojo intenso, que se utilizaba para teñir y dar brillo a los tejidos. Esta resina se convirtió en un producto valioso y atrajo a muchos comerciantes y exploradores a la región. En este video, hemos explorado los orígenes y significados detrás de los nombres de los países latinoamericanos. Hemos descubierto que cada nombre guarda una riqueza de historia, cultura y identidad, y que juntos forman un tapiz de identidades únicas y diversas. Esperamos que este video haya sido una fuente de conocimiento y apreciación por la riqueza cultural de estos países. Este es solo el comienzo de nuestro viaje por la cultura y el patrimonio de los países latinoamericanos. Hay muchos más países con historias interesantes y significados detrás de sus nombres que están esperando ser descubiertos. Por lo tanto, te invitamos a seguir explorando con nosotros y a descubrir más sobre la cultura y el patrimonio de estos países a través de futuros videos. Gracias por ver.